¿Qué es la misa? Van a desvardearse con los mozos, pero nunca van a misa, nunca van a misa, me costan, me costan las cosas. En Fuenteazul, en Fantasio, en Yorcasta, en Viejos Recuerdos, y en El Motorista, y en La Pastelería Gloria, en los coches, en la galería, todas las galerías, en el barrio de la zona, y en el club bomberos están las mozas que no caben. Van a bañarse berringos en la piscina de bomberos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!